Estoy dándole los últimos toques a nuestra ensalada de hoy Fijaos que delicia Es una ensalada saciante y nutritiva A la que hemos dado un toque asiático Hoy preparamos ensalada asiática Prepararemos esta ensalada con una base de lechuga Y le daremos un toque asiático con brotes de soja Setasteriyake, además de maiz cocido Manzana y aguacate Comenzamos con la manzana La cortamos en gajos Y para que no se ponga negra Desprimimos zumo de limón por encima Continuamos con el aguacate Al que quitamos la pepita Y cortamos en taquitos Un método muy sencillo es este El aguacate nos ayudará a reducir el nivel de colesterol Y además nos beneficiaremos de sus excelentes propiedades Una vez que lo tenemos cortado Echamos un chorrito de zumo de limón por encima Para que no se oxide Bueno y comenzamos con esta ensalada Repartimos una base con la lechuga que más nos guste Y a continuación repartimos unos brotes de soja Los brotes de soja son ricos en vitamina B9 Lo que los hace muy recomendables para su consumo En etapas de embarazo y lactancia Continuamos repartiendo la manzana y el aguacate Y a continuación añadimos las setas Estoy utilizando unas setas tipo teriyaki Aunque podéis utilizar las setas que más os gusten Las setas tienen un alto contenido en proteínas Además estimulan la actividad nerviosa y cerebral Y están ideales en dietas de adelgazamiento y anemias Continuamos con el maíz cocido Que nos aportará hidratos de carbono Y nos servirá para calmar el apetito Ya que tiene un alto poder saciante Y yo por último voy a darle un toquito especial con remolacha Me gusta su sabor Y además le da un toque de color muy rico Y para terminar la decoración Vamos a ponerle un copete Con la parte superior de la manzana Añadimos un buen chorro de aceite de oliva virgen Y le damos un toque de sabor con una salsa de frambuesa También le queda muy rica una reducción de vinagre Y así tenemos esta riquísima ensalada Está muy buena Es sin gluten y apta para la dieta vegana Y lo mejor es que está riquísima ¿Qué más se puede pedir? Para hacer esta ensalada asiática Hemos utilizado 30 gramos de lechuga variada Una manzana Medio aguacate 50 gramos de proteína de soja 60 gramos de seta 30 gramos de maíz Aceite de oliva virgen Y salsa de frambuesa Bueno y hasta aquí nuestra ensalada con el toque asiático Si os ha gustado os invito a compartirla Y darle al me gusta En el video anterior había preparado una ensalada con un toque tropical Si no lo habéis visto os invito a hacerlo Porque está muy rica Nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!